El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Hola, desde el Centro de Estudios de Familia y Sociedad, nuestro mensaje para ti. Navidad. Mirar de nuevo en niño. Está concluyendo este año. En las próximas semanas, celebaremos la fiesta de la Navidad y la llegada de un nuevo año. Una fiesta de origen religioso y una celebración civil. Son dos rituales que ayudan a darle forma al tiempo. La Navidad, si nos fijamos en su origen religioso, cristiano, está en el inicio de un periodo, que la iglesia le llama litúrgico, que se cierra el último domingo de noviembre. El año nuevo es también un comienzo de ciclo civil. Una familia es la protagonista del ritual navideño, José y María, que han tenido que viajar para inscribirse en el padrón romano. Precisamente, en los días quedará a luz. No encuentran posada y, por ello, el niño tiene que nacer en un establo. Las representaciones que tenemos en nacimiento se deben a la imaginación de San Francisco de Asís, que contemplaba en esos hechos tan simples el gran acontecimiento de Dios, que se ha hecho hombre. ¿La Navidad? Debido a la centralidad de la figura del niño, suscita sentimientos de ternura, y quizá por ello pensamos que es una fiesta para los niños. Pero no contiene un mensaje real para nosotros, adultos, más que una nostalgia de nuestra infancia. Algunos dicen que la Navidad es triste. La liturgia, es decir, la secuencia de lecturas y de rememoraciones del año, nos narran una historia. En la vida y la obra de Jesús, se expone el sentido de aquel acontecimiento. Dios con nosotros. La obra de Dios, que se ha iniciado con el hecho de la Navidad, el nacimiento de Jesús, la sujeción a una familia. Sus andanzas entre los hombres, sus enseñanzas, sus milagros, su afecto a sus amigos del pequeño círculo. Su pasión y su muerte es una gran manifestación de la ternura de Dios, por los pobres, por los débiles y los excluidos. Las celebraciones navideñas frecuentemente han desplazado este sentido de contemplación de Dios, hecho hombre, que se dona y que actúa por nosotros, y la hemos convertido en fiesta de los regalos, del santa, de los adornos, las canciones y las luces de colores. La fiesta del consumo. Es decir, hemos vaciado el sentido religioso de la celebración, para convertirla en imágenes de marketing. Sería necesario intentar otra vez la contemplación del nacimiento. Mirarlo como algo que acontece de una madre ante un hijo, que le ha sido anunciado, de forma tan incomprensible y misteriosa. Como en esta meditación, curiosamente de un ateo, Jean Paul Sarté, escrita en la prisión, en un campo de concentración. La Virgen está pálida y mira al niño. Durante nueve meses lo llevó en su seno. Le dará el pecho y su leche se convertirá en sangre divina. De vez en cuando, se olvida de que él es Dios. Dios, le estrecha entre sus brazos y le dice, Mi pequeño. Pero en otros momentos, se queda sin habla y piensa. Dios está ahí. Le mira y piensa, Este Dios es mi hijo. Esta carne divina es mi carne. Está hecha de mí. Tiene mis ojos y la forma de su boca es la de la mía. Se parece a mí. Es Dios y se parece a mí. Y ninguna mujer, jamás, ha tenido así a su Dios, para ella sola. Un Dios muy pequeñito, al que se puede estrechar en brazos y cubrir de besos. Un Dios caliente, que sonríe y que respira. Un Dios, al que se puede tocar y que sonríe. ¡Feliz Navidad! ¡Socorro! Mi hijo ha pedido un móvil a los Reyes Magos. Uno de los escollos a los que se enfrentan los padres en estas fechas, es cuando sus hijos, hasta entonces niños, alcanzan la preadolescencia. Es el momento en que dejan de desear juguetes y en su lista de regalos y cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel, se cuelan las nuevas tecnologías. Es normal que a partir de esa edad, no se resistan a pedir una tableta o un teléfono móvil. Pero, ¿qué podemos hacer en estos casos? La mayoría de expertos recomiendan que los niños no tengan móvil propio hasta antes de los 12 años. Pero tampoco se puede cerrar las puertas a la utilidad que conlleva el uso de los dispositivos electrónicos. Así que, ante la posibilidad de ceder a sus deseos y regalar un teléfono o una tableta, Ángeles Ponce, terapeuta familiar con más de 30 años de experiencia, lo primero que sugiere es definir cuáles serán sus normas de uso. Ponce nos propone algunos tips que no debemos dejar de escapar para que los menores hagan un buen uso de las nuevas tecnologías, siempre bajo la supervisión de sus padres. 1. No puede haber secretos. La contraseña será compartida y se revisará el móvil periódicamente. 2. Pactar las apps que se descargan y pedirles que controlen el consumo de datos y el tiempo de uso. 3. Establecer un horario para saber a qué hora se apaga el móvil, dónde se deja en casa o cuándo se puede volver a recoger y encender, tanto en los días laborales como festivos. 4. Si se puede llevar al colegio o no. Si hay excepciones en este ámbito. 5. En caso de pérdida o si se estropea, ¿qué ocurrirá? ¿Quién correrá con los gastos? 6. Cómo comunicarse con los demás a través de las diferentes posibilidades que ofrece el smartphone. ¿Qué lenguaje utilizar? ¿Qué contar o no? ¿Grupos de chat o de WhatsApp? Etcétera. 7. Regular el uso de redes sociales. Por ejemplo, no aceptar invitaciones de desconocidos. 8. Uso de imágenes. Respeto a la intimidad propia y a la de las otras personas. 9. Recordarles que la vida pasa fuera del teléfono. Las relaciones reales siempre son mejores que las virtuales. Pero no hay que engañarse. Cuando a nuestro hijo le regalamos un móvil, es como si nosotros tuviéramos uno más. No les podemos abandonar a la experiencia. Tenemos que regular su uso, hablar y supervisar. Pero sobre todo, tenemos que darles el ejemplo. Si a ellos no les permitimos tener el teléfono mientras están en la mesa, nosotros tampoco podemos hacerlo. Apunta Ponce. No se trata de invadir la privacidad sin control ni permiso, sino de partir de la base de la negociación desde el primer momento, dejándoles claro cuáles son las reglas del juego y que vean que los padres están a su lado. Concluye esta experta. Informó para ustedes el Centro de Estudios de Familia y Sociedad. Lo que se escucha en los pasillos. ¿Qué recuerdos con tu familia te trae la llegada de los Reyes Magos? Pues yo recuerdo cuando era más pequeña, me levantaba muy temprano y bajaba y en el árbol estaban mis regalos y ya los abría con mis hermanos y luego era como un día especial para que los llevaras a la escuela, entonces era como muy bonito ese día. pues me traen los recuerdos de ir por la rosca y partir la rosca y cuando sale el muñequito y los tamales y también los regalos que cuando era más chiquita me emocionaba mucho y quería levantarme temprano porque ya era mucha emoción de ver que me habían traído. Más que nada mi infancia ya que siempre que era víspera de Navidad y era la llegada de los Reyes Magos me gustaba esperar lo que eran mis regalos y pararme temprano para ir corriendo a ver qué era lo que me habían traído. Pues me acuerdo mucho de los regalos. Siempre íbamos a la casa de mis abuelos entonces todos los primos se juntaban ahí y pues había un buen de juguetes era toda la tarde de jugar y así. Los recuerdos que me traen son cuando era pequeña y pues siempre era como un alivio no era así de ¡Ah! me van a traer juguetes ¿no? y siempre pedías las cosas que te gustaban aunque al final no te traían lo que querías pero tener juguetes nuevos era como lo más genial que era del mundo de los niños ¿no? Me traen muy buenos recuerdos porque esa emoción de niños sentir que de repente aparecen regalos es muy bonito. Pues para mí así como recuerdos como muy emocionantes porque siempre nos reuníamos con mis hermanos primero a escribir la carta ¿no? y ya después cuando llegaban a ver todos nos levantábamos súper temprano para ver que nos habían traído y pues nuestros papás estaban ahí con nosotros y ya era como muy es una época muy bonita y hasta la fecha si hay como niños en casa sobrinos y así siguen llegando los reyes Nuestro tema del día Hola muy buenos días a todos estamos en nuestro programa Familias Caminando hoy nos acompaña David Sánchez él es profesor de nuestra formación humanista en la universidad y bueno también está aquí evidentemente Dani con nosotros para hablar del tema de los reyes magos y su papel histórico en la familia entonces el día de hoy hablaremos un poco de la tradición de los reyes magos alguna algunos datos históricos cómo funciona hoy en México y bueno por eso tenemos aquí a un súper experto en el tema gracias David por estar aquí por acompañarnos el día de hoy muchas gracias un placer te quería bueno queremos como ves empezar si nos introduces un poco qué se sabe de la historia de los reyes magos como pues sí un poco de historia de dónde vienen exacto perfecto pues es una interesante pregunta y aquí yo creo que es uno de los relatos a nivel de la humanidad más hermosos que trasciende incluso el concepto del catolicismo realmente se dice desde época muy antigua que una estrella iba incluso a anunciar la llegada de un rey y partimos incluso de un testimonio de Mateo Mateo 2 que dice a Jerusalén de oriente llegan o llegaron unos magos entonces ahí aparece el término magos no especifica ni el número ni los nombres de ellos o incluso si eran reyes solamente el término magos y es muy importante ese término porque no es el mago en cuanto al hechicero sino que ¿qué era un mago en esa época? el mago era digamos un científico era un buscador de la verdad dice la tradición que quizás en la zona de Irán en un monte llamado el monte Zarqú de unos 4.500 metros había unas personas unos científicos que estaban observando esos astros esperando esa avenida que se asocia también con unas profecías que decían justamente que que iban a hacer un rey y cuando ven unas señales en el cielo el término estrella incluso a nivel bíblico no está definido si es un meteorito una constelación una alineación sino un fenómeno en el cielo pues deciden ir al encuentro de esa verdad que va a contestar y comienzan su viaje su especie de prealignación y ahí pues imagínense desde la zona de Irán tienen que atravesar después Irak el Éufrates llegar a Petra Jordania para llegar a Jerusalén y nos imaginamos siempre ahí la escenografía de esos camellos caravanas como la famosa ruta de la seda incluso paseando o caminando en esa oscuridad con las estrellas imágenes que reproducimos todos los años en Navidad curiosamente para las bajas temperaturas del momento aprovechar en el camino para las altas temperaturas harían que tuvieses que detener y llegan a Jerusalén buscando esa verdad ¿quién es ese rey? ¿dónde va a nacer? se entrevistan entonces con el rey Herodes el Grande y Herodes el Grande sabe sabe de la profecía pero no tiene ni idea de dónde va a nacer ese mesías o ese rey entonces los magos todavía no se les atribuye como reyes pero los magos están decepcionados y siguen buscando en el cielo un rastro pero el rastro desaparece y vuelve a acontecer y ya en la zona de Belén es donde se produce el supuesto encuentro no sabemos como le decíamos si eran tres si eran cuatro si eran cinco ¿de dónde se asocia que son tres reyes magos? incluso el término rey porque sí se licita que eran tres regalos que se van a entregar tres regalos entonces bueno pues sería uno por persona de ahí vendrían los tres y en términos reyes sería porque incluso dan objetos muy valiosos para entonces y además de científicos pues para hacer incluso un viaje de dos mil kilómetros en caravana para buscar una señal pues no cualquiera se lo puede permitir y menos en aquella época entonces tienen que ser gente de una aristocracia sacerdotal quizás alta elevada seguramente quizás persas o indio persa incluso algún árabe que van a reconocer a esa persona la encuentran localizan y ahí se producirá lo que se llama la adoración ¿no? y la entrega de unos presentes ok oye David y ¿cómo es que nos puedes contar un poquito más de la escena o cómo es que encuentran a Jesús y que surge otra vez la estrella que surge otra vez la estrella de no verla pues muy buena pregunta realmente desconocemos en cuanto al fenómeno atmosférico o luminoso ¿qué pudo ser? no se sabe decir de cierta la cuestión es que vuelve a aparecer lo ubican y si ubican entonces a la familia ¿no? en este caso esa familia la han encontrado la reconocen y en ese momento se produce la adoración la entrega se entrega oro incienso y mirra la tradición nos lo ha dejado ¿no? pero incluso a veces no meditamos por qué esos tres elementos ¿no? sería el oro en la esencia de que la persona que han encontrado ese niño es sí es rey es una autoridad entonces el oro de un rey reconocerlo como rey el incienso es reconocerlo como deidad como divinidad el incienso resina aromática para las deidades y lo más desconocido siempre es la mirra ahora incienso muy bien pero mirra ya no lo empleamos no lo utilizamos es otra resina que en este caso lo que hace alusión se supone que es a esa deidad como también terrenal la mirra es utilizada para embalsamamiento de los cuerpos entonces quizás también es un mensaje profético de que también va a haber un final una pasión y un final también como humano entonces es deidad es también personaje dignatario antes rey y es también humano y también va a perecer va a necesitar también una mirra para su cuerpo embalsamado en la parte final en la escenografía incluso del portal de Belén según las tradiciones a veces tenemos nieve a veces no es según la adaptación a cada territorio lo que hemos decorado los Belénes incluso incluyendo elementos de la propia cultura donde se representan los Belénes que originalmente son de zona napolitana pero es interesante incluso en los apógrifos se habla del buey y la mula se van incorporando personajes aunque me resulta muy llamativo de quien quien reconoce a ese rey que va a llegar la gente humilde los pastores y los científicos los buscadores de la verdad es decir en los dos grupos tanto alguien que quizás no sabe leer y escribir como el que tiene el máximo conocimiento van a arrodillarse ante ese niño que van a hacer recordemos que estamos en una época del imperio romano donde Roma hay un emperador hay un gobernador en Palestina pero en cambio en un pesebre en una zona humilde van a ser una persona que va a cambiar radicalmente la historia de la humanidad como diciendo no siempre el mayor dignatario en el momento va a marcar al mundo sino que a veces desde esa humildad alguien va a surgir y puede transformar la humanidad en un mensaje que va a llegar nuevo después de que se produce esa adoración Herodes sigue buscando porque no sabía donde estaba pero interesa seguir a los reyes magos incluso para quizás eliminar ese niño que puede competir con el poder terrenal de Roma se dice que los reyes tienen bueno los magos tienen un sueño y le dicen que no vuelvan a hablar con Herodes así que vayan hacia el sur y desaparezcan incluso también José tendrá ese sueño que le llevará después a la huida de Egipto ten cuidado alguna matanza inocentes y puede morir tu hijo los reyes magos que le llamamos hoy se van hacia el sur se dice que van a fallecer en Saba de Saba van a ir sus restos a Constantinopla de Constantinopla a Milán y de Milán ya finalmente van a residir supuestamente los restos en la catedral de Colonia en Alemania actualmente el mayor relicario de la cristandad occidental donde se supone que ahí residen los huesos de los tres reyes magos ok algunos dicen que hay cuatro si también es muy interesante es que en cuanto al iconografía las primeras representaciones si mal no recuerdo son en las catacumbas de Roma Santa Priscila es la primera vez que aparecen tres personajes que van a realizar esa adoración vamos del siglo III añadimos un poco o avanzamos un poco en el tiempo y en el siglo VI en Rávena en San Apolinar Nuevo tenemos también tres personajes que van a poner ya el nombre a los reyes hubo nombres en griego en hebreo pero ya en San Apolinar en Rávena aparecerá el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar pero incluso si vemos la representación en el friso son tres personajes incluso blancos no hay todavía incluso ningún personaje negro o moreno sino que es de tradición blanca a pesar de que si decimos que somos que son magos persas pues tienen un tono de piel aceituna por ejemplo o morenos no blancos pero así se fue representado en la época ya cuando aparece incluso tanto un cuarto como el rey negro aparecerá en torno al siglo XVI en la catedral de Oviedo por ejemplo tenemos en el retablo en el altar mayor Baltasar como negro ya en el siglo XVI se incorpora el personaje de una tradición quizás etíope porque antes se decía que quizás eran representantes de los continentes de África Europa Asia pero bueno y quién pongo entonces de África ahí ya era poner a alguien blanco en África pues no era a pesar de que la zona norte tendría una pigmentación de piel por melanina parecida a la zona persa la zona de Egipto etcétera pero más bien fue el personaje negro el que se introduce y el término cuarto fue tras el descubrimiento de América es donde se dice bueno si representa los tres continentes y se ha encontrado una nueva tierra pues falta un rey hay que representar ese continente y tenemos en Portugal en Visó en una catedral una representación donde aparece un cuarto rey con indumentaria india de tradición brasileña ya que Portugal era el reino que exploraba ese territorio y se le representa entonces ya es un cuarto rey representando un continente más cuando se abre en el siglo XIX la tumba en Colonia en Alemania se estudia los restos y se cita que son los restos de tres personas es decir vuelve otra vez hacia atrás la historia pero hemos encontrado tres incluso ahí se dice por observación de los huesos de los restos que es un personaje joven un personaje maduro y un personaje anciano de ahí viene una vez más una tradición que tenemos hoy de que quizás pues hay un personaje Melchor más mayor un Baltasar mucho más joven y tenemos a Gaspar como la zona intermedia viene de ese reconocimiento de los restos de la catedral de Colonia pero todavía falta un estudio forense digamos para certificar tanto la procedencia como edades porque son todas tradiciones que se han ido gestando a lo largo de los siglos en esa imagen o en ese imaginario social que tenemos porque también se decía antes que eran de tres lugares diferentes y que en algún momento se encontraron incluso siguieron juntos si es cierto porque Melchor es el que venía de un sitio diferente quizás de una zona más al norte Cárpatos mientras que de la zona de la India y de la zona de Irán se habían encontrado Baltasar y Gaspar y se van a encontrar por el camino dos van a comenzar juntos Melchor se va a incorporar y después continúan camino juntos pero todos son interpretaciones según los testimonios que hay incluso hay un libro de Benedicto XVI que habla de la infancia de Jesús donde incluso se puede plantear un posible origen incluso de la zona andaluza española de las civilizaciones de Tartesos aunque Tartesos está en la zona más occidental y Mateo dice que vienen del oriente se quiere hacer ver como que independientemente de su procedencia eran grandes personajes sabios que buscaban esa verdad ¿por qué gente sabia en ese momento con las predicciones van a buscar ese testimonio? ¿y por qué lo encuentran en una familia? no encuentran un niño a veces hay historias de niños abandonados o niños dispersos no, no encuentran justamente esa familia y ellos como sabios y como ricos se arrodillan ante ellos sin saber sus orígenes sin saber quiénes son inicialmente es decir es significativo como si hoy no sé hubiese un fenómeno parecido y los mayores científicos y científicas del mundo se arrodillase en torno de una familia y dijésemos bueno ¿por qué? ¿qué está pasando? y eso es lo que nos lleva a esto arrodillarse frente a una familia en este caso es la sagrada familia pero el que los sabios el que los humildes se reúnen ante una familia tiene un significado grande tiene un significado grande no nada más por el hecho de que nació el niñito Jesús y lo estamos reconociendo como rey como este como Dios y esa parte humana de la cual hablás sino estoy reconociendo todo su contexto estoy reconociendo a la familia estoy reconociendo también a la virgen que tiene esta esta parte de 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 vida de acompañamiento de dejarse guiar por Dios y también de de José en ese cuidar a esa familia entonces a mí me viene la imagen de esta sagrada familia delante de estos reyes delante de estos personajes que que se dedican a la ciencia que se dedican a observar los 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 cielos los astros y demás y que les está diciendo ve y hay algo que va a suceder en este momento que hace trascendente que hace grande entonces a mí me llama la atención todo este acontecimiento pero se da volvemos a lo mismo se da en familia no se da en este contexto de familia incluso es es hay muchas preguntas que pueden surgir en torno a al acontecimiento porque si ellos incluso esos sabios son ricos o tienen dinero no proponen un traslado de la escena o una estancia mejor con oro se podría comprar una estancia no lo mantienen en el escenario es aquí y la verdad surge aquí en este contexto no surge en un palacio e incluso que pasa con esos regalos porque incluso como los entregan porque podemos imaginar si los depositan delante del niño o se los entregan a María o a José no tenemos testimonio de como se produce esa escena y que se hace con esos regalos y que se hace es decir donde fueron como bien dices tú y unas mulas y una casa grande no sabemos realmente que pasa con esos regalos si son otorgados si son donados pero lo cierto es que si sabemos que no los utilizan para el enriquecimiento propio es decir hiciesen lo que hiciesen con esos presentes no los van a utilizar incluso para su huido a Egipto lo cual pues muchos de nosotros yo me pongo en el caso diría uy pues incluso voy a huir y tengo esos presentes los vendo me compro camellos me compro una caravana incluso escoltas y vamos tranquilos y no el testimonio es que ellos siguen en esa humildad en ese camino entonces esos dones presentados son dones aceptados pero no utilizados para el enriquecimiento propio sino que el mayor don es haber sido ese encuentro visitados y reconocidos por el pastor en humildad y también por esos sabios en buscadores de la verdad entonces ya es como si lo que estamos viviendo va a trascender indudablemente que interesante saber un poco la historia y algunos mitos y algunas algunas cuestiones que hay alrededor eso justo iba a preguntarle a David tienes como algún dato específico de alguno de los tres reyes magos como alguna anécdota algo más que se sepa de alguno de alguno de ellos que fue después de todo esto de alguno de ellos antes alguna cosa que nos pudieras compartir lo que comentábamos antes de al final su desaparición o su muerte van a Saba y fallecen en Saba de Saba como les decía van a Cosentinopla después irán a Milán ¿por qué quizás ahí se traslado nos preguntaríamos de los restos de los magos? seguramente por un avance musulmán un avance de época otras reliquias como la Sabana Santa fueron desplazadas por la toma de Cosentinopla hacia la zona de la Península Itálica o incluso la Arca Santa que está en la Catedral de Oviedo huyendo de la posible desaparición de restos sagrados la cristianidad siempre intentó protegerlos en ubicaciones de defensa católica y en defensa de territorio por eso es el traslado de los restos sino porque si son magos y fue Jerusalén y fue Belén ¿por qué temían en Alemania el día de hoy? seguramente es esa vinculación porque intentaron ser seguramente dañados robados incluso destruidos tristemente vemos escenas de no mucho tiempo incluso actualmente todavía donde ciertos pensamientos destruyen tradiciones o restos o reliquias todavía en el día de hoy pues imagínense en el siglo XII XIII enfrentamientos fuertes expulsión incluso de la Península Ibérica de los musulmanes el intento de dañar las reliquias que generan una tradición desde el siglo V de esa festividad aunque tal como entendemos hoy vinculado a los niños y a los regalos parece ser que es el siglo XIX cuando comienza el regalar a los niños algunos objetos justamente por la epifanía el día 5 etcétera antes se celebraba como festividad importante pero no en cuanto a regalo y hoy justamente cuando son Reyes Magos visitan pues justamente 5 hay esos nervios quizás es bonito pensar la palabra recordar recordar es pasar por el corazón yo creo que si todos nosotros recordamos los días de Navidad y de Reyes Magos pasamos por el corazón esas escenas y también fue una semilla de buscar la verdad si esos magos buscaron la verdad nosotros seguimos buscando la verdad todos los días y de niños esa magia nos envuelve y según crecemos nos vamos dando cuenta de todas las verdades que están dentro de esos días mágicos de la Navidad están dentro de esos regalos están dentro de esos regalos la verdad nos inunda pero tardaremos unos años en descubrir toda la verdad y realmente una verdad que es un don porque los regalos pues cuestan un trabajo y cuestan una dedicación y no llegan por magia también a veces quizás estamos dejando de lado que nos llegan los regalos de forma mágica y que no hay que ganarlos o que no hay que luchar por ellos yo creo que hay que recuperar eso de decir en mi tierra por ejemplo dejan carbón a los niños malos y el carbón aquí excremento de repente te llega una piedra de carbón y dices bueno ¿qué pasaría todo el año? no lo sé pues moraleja el año que viene intenta que no te llegue tanto carbón y te llegue algún tipo de obsequio pero siempre recordamos pasamos por el corazón y los rastros de esas caravanas siguen llegando todos los años a las casas casualmente ¿en todas las partes del mundo se tiene esta tradición de los reyes magos? no en todas partes del mundo se continúa con esa tradición o la han llevado a cabo yo me atrevería a decir que España y México son los dos países Perú también que la mantienen más firme Italia también vinculada al nacimiento pero incluso el roscón de reyes el famoso roscón de reyes yo admito que cuando conocí México la primera vez y lo vi yo dije ¿está venido el roscón de reyes? me sorprendió porque lo asumía que era mi tradición española de primeras dije esto es de mi tierra y ya de repente descubro que se mantiene indudablemente por el vínculo de esta etapa virreinal en el territorio de Mesoamérica pues ese roscón de reyes ha calado y México diría que de España incluso más que Italia México y España son los dos países que la siguen festejando hay más ilusión hay más esa palabra recordar por el corazón y la tenemos más firme otros territorios empezó a competir Santa Claus vinculado a ciertos componentes más mercantilistas aunque es San Nicolás detrás de ese origen pero se ha perdido mientras que los reyes magos siguen firmes incluso recordando yo mismo ese Baltasar que decíamos antes que se incorpora como negro siempre fue mi favorito o sea lejos de decir bueno a ver vamos a preferir por ser de aquí un personaje Baltasar en mi tierra se convirtió como el icono el perfecto todo el mundo pasaba a Melchor hola Melchor hola Gaspar Baltasar a por él ya es las cartas los caramelos entonces el cariño de esos personajes y esas peticiones que calan y me atrevo a decir que México y España son los que pueden presumir incluso de tener la tradición arraigada y fuerte todavía ok muy bien muchas gracias después vamos a hacer una pequeña pausa estamos hablando sobre el tema de los reyes el papel que tienen los reyes magos en la historia y en nuestras familias hacemos rapidísimo una breve pausa y regresamos UPAEP rumbo al 50 aniversario misión crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad en la búsqueda de la verdad integrando fe ciencia y vida valores junto a la verdad el bien y la belleza nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana la libertad la solidaridad la subsidiariedad la congruencia el respeto el amor y la justicia visión visión somos una comunidad universitaria fraterna congruente alegre y comprometida alegre y comprometida que es referente en la conjunción del pensamiento humanista cristiano y las ciencias que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes orientadas a la consecución del bien común tiene presencia e influencia en los ámbitos local regional nacional e internacional centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional líneas rectoras atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad como ejemplo de virtud en el servicio con respeto y amor al prójimo para la transformación social en orden al bien común privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional con pensamiento universal y trascendencia social crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social a través de la docencia investigación y extensión para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización lograr ambientes de confianza colaboración y servicio dentro de una cultura de austeridad transparencia y evaluación UPAEP rumbo al 50 aniversario de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Bueno, pues regresamos a nuestro programa Familias Caminando. El tema que estamos tratando hoy es el de los Reyes Magos y el papel que tiene en la historia y en la familia. Y nos acompaña David, que la verdad es que nos ha dado muchísimos datos súper interesantes y hemos aprendido mucho de toda esta tradición y toda esta historia de los Reyes Magos. Gracias nuevamente, David, por estar con nosotros. Y ahora que estábamos en los cortes comerciales, David nos contó algo que se nos hace súper interesante que pudiera compartirlo con ustedes y es que él estuvo en la tumba de los Reyes Magos. Nos contó aquí una historia súper bonita que quisiéramos pedirte, David, si nos la compartes y se la compartes a nuestros oyentes. Sí, pues justamente en una beca que pude obtener como estudiante en el año 2001, pues visité la zona del Ruhr, la zona de Colonia. Me impactó inicialmente en esa catedral, como dato significativo histórico, que fue bombardeada la Segunda Guerra Mundial hasta los cimientos. Y el propio pueblo alemán de Colonia salió a las calles con sacos a cubrir la catedral, en primer bombardeo, algo que yo seguramente quizás no haría, ¿no? Estás viendo un avión bombardeando y proteger la catedral. Entonces, tanto por ser la catedral, como que qué custodiaba, qué había en su interior, además del propio culto, ¿no? Pues parte de los objetos que había dentro era esta supuesta tumba de los Reyes Magos, ¿no? La tradición nos dice que fueron trasladados, como comentábamos, hacia la ciudad de Colonia. Se hizo el relicario más grande de la cristandad occidental. Ahí se encuentran los restos de tres personas, abiertos en 1864, quiero recordar, y se analiza que podía ser una persona más joven, mediana edad y un viejo, o un anciano. ¿Qué ocurre? Que quizás haría falta un análisis más bien científico, actual, como se hizo hace poco en los restos de Cristóbal Colón, por ejemplo, otros personajes de la historia de la humanidad, para tener más datos al respecto. ¿Qué pasaría si quizás no son los restos los de los Reyes Magos o de una origen? No pasaría nada, la pregunta quedaría abierta, ¿no? Bueno, no son, se confundieron, o quizás se modificaron para no ser dañados. Pues colocaste algo falso para evitar que fuese robado o dañado, y los auténticos están custodiados en un lugar secreto todavía o perdido, igual que la tumba de Alejandro Magno, que nadie duda que existió, no se sabe a ciencia cierta todavía hoy, dónde se encuentra, pero nadie duda de su existencia. Entonces, esa pregunta estaría por hacer, ¿no?, curiosamente, igual que otras muchas. Llamativo verlo, la gente impacta estas fechas, pues imagínense en Colonia la cantidad de familias y niños que pasan por la catedral a ver incluso el lugar. Aunque a veces la pregunta es, bueno, ¿y si es la tumba ha fallecido? ¿Y qué ocurre entonces con los regalos, cómo llegan? Recordemos que dentro de esta tradición eran magos, y esa magia entendida como ciencia, incluso como aspecto no entendible, sigue estando. Entonces, a pesar de haber fallecido, igual que en el famoso Día de Muertos que tenemos en esta maravillosa cultura mexicana, nos están visitando los ancestros, ¿no?, nos pueden ver, y vamos a su encuentro. Pues del mismo modo, yo creo que un mexicano entendería mejor que otra persona del mundo que los reyes magos fuesen a nuestro encuentro cada diciembre, ¿no?, o cada mes de enero correctamente, sería, entonces, no sería como extraño. Bueno, sí fallecieron, pero vienen al encuentro y siguen su camino todos los años para quizás darnos un mensaje. Su mensaje y el significado que tenemos ahorita, ¿no?, en las familias, ese regalo que se da a los pequeños o que llega a los pequeños, el reconocer que los pequeños dentro de casa son en representación de Dios y cómo las familias tenemos que seguir cuidándolos, tenemos que seguir formándolos para que sean personas de bien. Y a mí me llama mucho la atención esto que nos comentabas de cómo al niño Jesús se fue presentado y dado los regalos y fue acogidos esos regalos, pero no fueron utilizados en esta... ¿Qué nos invita a esta reflexión que nos hace a hoy en día? Pues yo lo vería desde un punto de vista, seguramente, de los niños dentro de la familia. La palabra adoración, incluso que empleamos antes, vino de adoración vinculada a una deidad, pero después en el lenguaje de la historia hemos adoptado el término adoración también, a decir a alguien te adoro, como te estimo, te quiero, pero de una forma desmesurada, ¿no? No te quiero un cariño anormal, sino es desmesurada. Los niños han pasado a ser las figuras de adoración en la familia, ¿no? Donde los padres manifiestan en estos días, si todo el año lo hacen, con sus más y con sus menos todos los días, ese día es inamovible, ¿no? Es como especial y es como... A veces hay el diálogo entre... ¿Hace falta tener un San Valentín para decir te quiero? No, pero todo el año puedes hacerlo, pero hoy especialmente, por si se te había olvidado, pues vamos a celebrarlo, ¿no? Entonces son los que vamos a adorar. Y mediante un presente, un regalo, ahí ya son múltiples los regalos que pueden llegar, de formas A, formas B, pero yo creo que ese regalo tiene que estar siempre vinculado al pensamiento de esa búsqueda de la verdad, a la invitación. Mediante esos presentes se abre la puerta a que esa infancia vaya buscando sus verdades. Por eso vemos todo tipo de presentes cada vez más didácticos, vinculados a tu profesión, te marcó que te habían regalado las primeras botas de fútbol, me llegaron, ¿no? Y ahí nace tu pasión deportiva, o mi juego de química, y de repente estudié licenciatura. Es decir, esos presentes en esa adoración casualmente abren la puerta a una verdad, a una verdad en ese concepto. Y hay que hacer un agradecimiento. Es decir, bueno, ¿y por qué llegaron? El agradecimiento puede ser de muchas formas. Una oración, para quien es católico en esos momentos, o hay personas que no son católicos, pero celebran también esos momentos, y también incluso ponen su tacita de leche, sus galletitas, para el esfuerzo de esas personas que nos han traído esos presentes, pues reconocerlo, ¿no? A la espera de un año mejor. Pero hay un compromiso también en esa búsqueda de verdad. Fíjense qué curioso, porque están hablando del concepto de verdad, belleza y bien. Ahí está presente. Todo ese momento es bello. Es de verdad. Busca verdad. Y es bien. Porque si no te portas bien, si hay problemas, al año siguiente pasan de largo, o quizás más triste, como decíamos, te dejan un carbón. Para recordarte que el bien no se ha cubierto. Por lo tanto, esa infancia tiene que buscar esas tres vías que casualmente después coinciden con una doctrina de la iglesia católica, ¿no? Y a veces, pues hay gente que, aquí dicen ustedes, no le cae el 20. Y solamente es, bueno, hubo fiesta, llegaron los regalos sorpresa, los niños no durmieron esa noche, y venga a jugar. E incluso estar ajenos a ese momento. Yo creo que es importantísimo en ese momento donde hay ese encuentro que los propios familiares, la familia, se una. En España, por ejemplo, pues llega el abuelo y la abuela y el tío y llega tu primo, a ver qué, y comparas. Entonces, la familia... Una noche antes aquí es la partida de rosca. Partida de rosca. Es decir, eso amplía la familia, incluso de una familia, diríamos padre, madre, hijos, abuelos, tíos, primos, hay el encuentro. Y en España, por ejemplo, salimos a la calle al día siguiente a compartir, ¿no? No te quedas en casita, sino hoy vamos al parque, vamos a tomar algo, y bueno, a ver qué te trajeron, y tú y yo, y comparas, ¿no? Y se incentiva una vez más el reencuentro. Cuando pasan los años, las fotografías, yo creo, de todos nosotros, nos traen momentos muy gratos, ¿no? Decíamos, pues casualmente, ahora que yo soy historiador, arqueólogo, pues los regalos que yo tenía de mis juguetes de Playmobil de historia, yo dije, ahí tenía un mensaje. Sí, tenía un mensaje de verdad, ¿no? Es decir, sin yo saberlo en ese momento, que era un juguete que me había llegado, había un mensaje que me dirigió o me dio pistas para quien yo soy hoy, ¿no? En esa búsqueda. Yo creo que todos podemos rastrear, quizás sería un bonito ejercicio estos días, rastrear baúles, cajones, desvanes y sacar fotografías, tanto estando con los Pajes como Baltasar. Incluso la cabalgata de Reyes el año pasado en Oviedo, siempre me vengo, regreso a México después de la cabalgata, pido permiso para poder disfrutarla. Estaba llena la ciudad. Hubo unos intentos por algunos partidos políticos estos años de quitarla, incluso porque si era masculina, pues disculpe, los magos en esa época eran varones, no era por un concepto de machismo, de discriminar, ¿no? Entonces hay cosas que se han intentado atentar contra esa festividad. Estaba llena las calles y yo seguí viendo como esa ilusión esos días está viva, está viva y a la gente no le puedes tocar sus tradiciones, sus creencias, porque hacen el bien. O sea, lejos de ser algo negativo. Es algo muy positivo. Claro, positivo. La gente se hace fotografías y la ilusión y las familias en España han dicho no puedes jugar con mis tradiciones culturales, con mis pensamientos espirituales y con la ilusión de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, eso cala, esas imágenes y yo con mis amigos fui a la cabalgata de Reyes, ¿no? Y estaba llena, 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 llena escenas. En México no he visto todavía una cabalgata parecida. He visto una cabalgata Coca-Cola, que es un poco más comercial. Y, pero bueno. Hay varias, ¿no? Justo eso le iba a preguntar. Aquí como que se está intentando estar, como, tener esta tradición, pero nos podías, desde que me comentaste de la cabalgata en España me causó como intriga. Nos podías comentar o ahondar un poquito más en cómo es, qué historia tiene, digo, entiendo que es el asunto de los Reyes Magos y esto, pero, ¿cómo es básicamente una cabalgata? Pues la cabalgata en la tradición, bueno, en español en este caso asturiana, en el norte, es un evento muy esperado, de mucha tradición, porque toda la sociedad se vuelca a la calle. Y hablo de instituciones políticas, cuerpos de seguridad, donde cada uno en su pensamiento individual, pues pide incluso el permiso para ir con un uniforme de gala si es un militar, por ejemplo, y asistir en formación uniformado de gala dentro de la cabalgata. Y esa cabalgata, decíamos, esa caravana que quizás cruzó dos mil kilómetros, pues justamente se reproduce adaptada con los tiempos, ¿no? Pues aparecen animales, las ocas, que nos da mucha sensación, los niños quedan hipnotizados cuando ven a las ocas en formación, caminando entre las otras, las ovejitas de los pasos, es decir, se reproduce ese Belén, se reproduce de forma natural, vivo, y entonces los niños van reconociendo los personajes. A la espera, bueno, las autoridades oficiales, las fuerzas de seguridad, como les decía, bandas de músicas, heraldos, comitivas, incluso embajadas de diferentes partes del mundo en aquella época, ¿no? Ponen el embajador de Etiopía y con su comitiva, todos al encuentro de esa verdad, es decir, más que solamente los reyes magos, se incorporan incluso a otras poblaciones de las zonas como reconociendo ese mensaje. Y después llegan los reyes magos, ¿no? Llegan por orden, como sabemos, mechocas para Ibatasar, cada uno tiene devoción especial por uno, es donde le entrega la carta, donde le grita su pensamiento, el deseo que tiene, los saluda. Los tres reyes magos que representan en ese momento estas figuras tienen que ser personas de bien, ¿no? Que son reconocidas por la sociedad, porque están representando algo muy importante, son escogidos entre los mejores del año, por así decirlo, ¿no? Gente especial. Después serían recibidos por la comitiva del Cabildo y lo solemos hacer en la catedral, en la plaza de la catedral donde suelen colocarse Belénes. Algunos gobiernos nuevos de algún partido han eliminado este concepto del reconocimiento. Cuando la sociedad ha respondido y ha dicho, disculpe, no es que usted tenga que rezar, sino que esto es una tradición de la ciudad y tiene que conservar y si a usted no le gusta como alcalde tiene que asistir. ¿Qué dice en su casa? No, tendría que asistir como alcalde porque representa a toda la población. Como si mañana hay un evento, no sé, de la asociación de, no sé, jugadores de fútbol, pues tiene que asistir como alcalde, aunque no le guste el fútbol, ¿no? Entonces, a veces se ha confundido eso, pero la sociedad española y la sociedad en mi tierra ha respondido con, lo siento mucho, no puedes jugar con estos conceptos. No se juega con la tradición y con la proyección de un país, un territorio, ¿no? Aquí hay algunas tradiciones en los parques o clubes españoles. Ah, ok. Se lleva a cabo la cabalgata y es igual, aparecen los tres reyes magos que se representan después en el Belén y los niños pues están ahí para sus aguinaldos, sus regalitos y demás, se parte la rosca de reyes y demás. Pero yo creo que como tradición en las familias es el día previo el hacer su cartita, no has estado mucho aquí en esos días, pero por las calles ves todo lleno de globos. Sí, he visto el concepto de globos alguna vez me ha comentado, Exacto, entonces, que ese día a la noche ponen su cartita, la mandan y se come en familia la tradicional rosca de reyes. Con esos globos es como sube el mensaje, ¿no? Exactamente. Ese globo apuntó el regalo que quiero que le traiga. En España la carta se redacta también días antes y se deja con un presente, eso, con unas galletas, con una lechita. Aquí se deja el día que vienen los reyes nuevos se deja un pedazo de rosca de reyes para cada uno y bueno, ya cada familia. Cabo para los animalitos. Exacto, hay familias, por ejemplo, que se organizan y van a la bajada de los reyes, no sé si has escuchado la bajada de los reyes y están en una explanada o en algún lugar donde se ve a lo lejos como una luz y de repente las tres figuras y pues los niños ya llegaron y ya van a empezar a repartir y este que el otro entonces vamos rápido a la casa regresando a la casa para comer la rosca e irse a la cama a dormir temprano. Incluso la modernidad ya llegan en España por muchos medios por avión, por barco, por tren y ya en camello. Ya no es camello ni... Yo habría que dejar un bidón de gasolina también en ocasiones yo creo que también pues utiliza la modernidad para hacer pues un desplazamiento más cómodo más rápido imagínense visitar todas las casas en una sola noche no sé es complicado camello es muy rápido sin duda bueno en mi casa ponen afuera este la comida de los de los animales inclusive han dejado o huellas han dejado huellas el caballo o el camello yo esas noches las recuerdo creo que son inolvidables ¿no? los nervios creo que el estiado claro siempre se le agradecerá a los reyes magos el que vengan toda la emoción y todo lo que producen en nosotros la verdad es que creo que es una tradición bien bonita y y de agradecimiento para ellos siempre todo lo que nos dejan ese día exactamente y más que más que una tradición es algo que está escrito ¿no? que eso que eso es muy bonito que eso nos lleva a ese día escuchamos este el evangelio que habla de ellos y yo si lo veo como algo más trascendente algo que nos anuncia algo que nos dice cómo tenemos que comportarnos ante nuestro Dios y eso es lo que tenemos que ir rescatando cada vez cada vez más ¿no? ese significado y no perdernos en otras cosas creo que es un buen ejercicio final hacer eso el compromiso quizás de los oyentes de buscar el valor de los recuerdos ¿no? tanto quizás ese regalo que se conserva como esas fotografías y si no se conservan fotografías el pasar por el corazón que decíamos ¿no? decía me acuerdo de aquel día en que ocurrió aquello y aquello yo creo que eso abre mucho los corazones y como decimos aunque todo el año te acuerdes de personas o te acuerdes de momentos quizás si es necesario que algún día del año sea dedicado especialmente a eso ¿no? que a lo mejor un mes de julio en Rivera Maya no te acuerdas no pisas en ello pero esos días dices si donde estaba yo con ocho años ¿no? ¿qué estaba pasando? ¿cómo estaba mi familia? ¿cómo era esa adoración? ese apapachamiento que dicen ustedes ¿no? también apapachar tiene ese vínculo especial trascendente ¿no? y eso es lo que también ahora pues transmitimos ¿no? yo no tengo hijos no estoy casado pero el día en que toque pues indudablemente el día de reyes va a ser inamovible y espectacular ahí voy ahorrando para ello porque si los camellos cada vez pues comen más estoy ahorrando el pasaje cada vez es más caro esta parte que dices el pasar por el corazón me gustó mucho porque es es verdaderamente volver a pasar por el corazón lo comentábamos en nuestro programa pasado el cómo el ver al niño nos hace llenarnos de esa ternura ¿no? llenarnos de el preparar ese corazón entonces el pasar por ese corazón nos lleva nos lleva a hacer otra vez como niños hacer otra vez esa mirada tierna para que para que nuestro corazón se ablande y seguimos siendo niños ahora que lo estaba diciendo me vino a la mente mi mejor amigo que veré si Dios quiere dentro de unos días Javier siempre su Belén está a la entrada de casa y siempre los reyes maos van avanzando según llega el periodo y yo siempre que llegaba a su casa le cambiaba las figuras de sitio o sea y lo sigo haciendo soy un niño y ahora que llegaré a su casa tendré su Belén y ya en cuando dice ya llegó David porque ya de repente Baltasar está con Herodes y Herodes está en el pesebre y le muevo el Belén de travesura infantil como tradición pero me cala que siempre tiene su Belén y siempre está pendiente a esos reyes como van avanzando y llegan al día final por los días compartidos también con él en esos juegos y esas travesuras digo sigo siendo un niño también en esos momentos que recuerdas y ese pesebre te transmite lo que decíamos también en el primer bloque el poder estaba en Roma el emperador estaba en Roma en cambio un pesebre va a transformar la humanidad más quizás que todo lo que hizo aquel emperador seguramente ese emperador finalizó el emperador romano finalizó su poder pero en cambio lo que ocurrió en el pesebre hoy sigue totalmente vivo y el pesebre está en nuestras casas todos los años ahí está muy bien pues queremos agradecerte David no solo todos no solo todos los conocimientos sino esa gran emoción y entusiasmo que pones la verdad siempre que te escucho salgo emocionada entonces muchísimas gracias gracias por recordarnos esta gran emoción e ilusión que nos hace los regalos de los reyes magos y pues transformarlo en todo lo que hablamos hoy pasar por el corazón me encantó muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias Dani gracias a ustedes y pues bueno nos vemos en otra emisión de familias caminando y tratamos el tema de los reyes magos y pues que tengan todos muy bonito día muchísimas gracias por escucharnos ante la compleja situación de la vida familiar y para enfrentar de manera positiva las crisis y los conflictos que se presentan la UPAEP a través del Centro de Estudios de Familia y Sociedad CEFAS ha creado el Centro de Atención a la Familia CAF con el propósito de ofrecer servicios de terapia de orientación preventiva y de acompañamiento profesional para fortalecer la unidad de las parejas y los vínculos familiares así como el crecimiento de sus miembros el CAF nace con la misión de instituir un lugar adecuado y accesible a la comunidad universitaria para atender necesidades específicas de ayuda orientación y apoyo familiar establecer servicios de atención profesional de orientación terapia y acompañamiento a la pareja y a la familia facilitar apoyo a las familias de nuestros colaboradores y del entorno a través de programas de acompañamiento y formación para su crecimiento y formación integral el centro de atención a la familia proporciona inicialmente los siguientes servicios ante las dificultades y decisiones de la vida familiar ofrecemos los servicios de orientación y consultoría familiar ante crisis y problemas de pareja y de familia contamos con servicios de terapia que ayuden a crecer en la comunicación de la pareja a través de los servicios de terapia del lenguaje y apoyo psicopedagógico a niños y jóvenes promovemos los procesos de inclusión diseñamos e impartimos programas de formación para parejas matrimonios padres de familia que ayuden a crecer en el amor el perdón y la inclusión los programas de formación que ofrece el CAF están relacionados con el programa de formación integral PFI la UPAEP cree cree que el crecimiento profesional de sus colaboradores podrá ser más pleno en tanto las relaciones familiares con la pareja con los hijos y la familia extensa sean más sanas y armónicas por ello hemos procurado que estos servicios sean accesibles a nuestra comunidad la UPAEP que aspira a ser una institución con responsabilidad familiar a través del centro de atención a la familia busca fortalecer a la familia especialmente acoger e integrar a las familias que se encuentran en desventaja y de este modo promover un gran proceso de renovación social marcado por la solidaridad la subsidiariedad y la construcción del bien común el centro de atención a la familia cuenta con una cartera amplia de terapeutas y orientadores externos iniciamos ofreciendo los servicios a todos los miembros de la comunidad universitaria como puedes entrar en contacto con nosotros llamándonos al 243-8942 o enviándonos un correo acaf arrobaupaep punto mx estamos ubicados en la calle 19 sur número 1310 barrio de santiago